Buenas gente, estamos en Dishonores 2, un nuevo capítulo, capítulo veintitantos Y estamos en, bueno, no exactamente en el estudio de sirvografías, pero bueno Es en lo que más me he centrado en el capítulo anterior Estaba buscando varios talismanes que me quedan Y estaba un poco rayado Que sí, que sí, el té, el té Pues lo que os decía, que estaba buscando varios talismanes Y el corazón no me los marca Y es que por lo visto me dan los tres dejando inconsciente a Paolo Lo que no sé, si es dejándole inconsciente y llevándoselo al vicedecano Cosa que no puedo hacer ya porque el vicedecano se lo he entregado yo a Paolo Y está, pues no sé dónde está, pero vamos Mira, Paolo, ¿por qué me marca Paolo? Y nada, habrá que dejar inconsciente a Paolo y supongo que me darán los talismanes así, ¿no? Espero que sí, porque como sea entregando a Paolo Son talismanes que pierdo, pero bueno Voy a hablar con el primero No me deja, ¿vale? Eso ya lo hemos mirado Un segundito porque Paolo lo mismo no se le puede pillar por sorpresa Y hay que tirarle un... Un dardo, que por suerte tengo uno Pero vamos a probar Comer, 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 comer Se convierte en ratas el cabrón Yo me las como y me voy comiendo saludo Se supone que eso lo mata o algo Qué asco, aquí comiendo ratas, tío ¿Hacia dónde vais? Ratas, sois micenas Venid pa' acá A ver, ¿qué me marca ahora? Paolo arriba A ver Si esto cuenta como que le mato o algo Eh, lo mismo palma, eh Y no me conviene Es que no sé si... Si esto se considera... Está arriba Vale, creo que ya no son neutrales Ya no son neutrales Desde que he atacado a Paolo Vale, vale Me la suda, eh Yo voy a por ellos Entonces lo mismo me conviene más Joder, tío Le estaba dando Lo mismo me conviene más Limpiar por abajo, eh Porque están todos aquí Porque no sé si tengo tiempo Para irme siquiera Tendría que haber usado domino mejor Para un dardo que me queda O guardarme el dardo mejor Para Paolo Por el vacío ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Está pasando? ¿Has oído eso? La hostia A ver si atrapo al que ha hecho esto ¡Mierda! Casi me detesta Posiblemente siga por aquí Vamos No te haré daño No puede ser tan difícil Encontrar a esa escoria ¡Un segundo! ¡Para una fortuna! ¡Correr no te servirá! F4 Hay que irse de aquí Vamos a ir al tejado Tengo tiempo Y vamos a limpiar la tolvanera ¡Mierda! No, F4 No sé muy bien hacia dónde ir No sé muy bien hacia dónde ir Podría usar El poder este De las sombras O meterme por la casa En algún lado Me ven enseguida No sé muy bien qué hacer Si salto al tejado Me ven Lo suyo será meterme por la casa Pero es que como me meta por la casa Alguno me caza He estado lleno eso de gente Sí, sí Está lleno de gente tío No puedo entrar por ahí Y si salto y me tiro Al patio Alguno me ve seguro Lo mismo debería cargar atrás No, vamos a hacer otra cosa Vamos a cargar Las ratas, ¿no? Sí, bueno, desde las ratas Y desde aquí ya tengo mejor control De la zona Paolo en teoría está atacado Así que Son hostiles Será cuestión de dejar los inconscientes Desde aquí F5 Vamos a ver dónde hay gente Aquí abajo no hay nadie En serio Hay uno allí Arriba Aquí está Mindy Habría que quitarse a este primero Lo mismo debería quitarme a Mindy primero Es que el dardo Me lo quiero guardar Para Para Paolo Por si acaso Vamos a probar esto Coño, que me ve Lo que pasa es que está un poco cerca Seguro que no ¿Dónde te escondes, cobardes? Vamos a por este Joder Joder, lo que falla es eso, tío ¿Ha visto al otro? Creo ¿Dónde está Mindy? Va a todo drogar a Mindy ¿Está abajo o dónde compones esta? ¿O arriba? Creo que está arriba Bueno, me he quitado a dos Te estoy cogiendo, hijaputa ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Calla Mindy Calla Mindy No ha sido tu último error Venga Voy a partir en dos Demuestra lo que vales Seguro que has tenido una vida fácil Te aplastaré Voy a partir en dos El brazo No deberías haber salido a la derecha Sin guardar el vuelo Venga, venga Atacar Hija puta F4, anda Mindy no me tendría que haber visto ahí Mindy no me tendría que haber visto Lo que pasa es que esto a lo mejor Cambia algún diálogo con ellos De todas formas No tienes nada que hacer Si te metes con un miembro de la jauría Te metes con todos Te pillaré La hostia Espérate que van a venir más Venga, no tengo tiempo No me verá aquí, ¿no? A dormir, Mindy Una menos Aquí afuera había dos Vale, una sube por ahí Va un poco lento esto, ¿eh? Si es el asesino de la corona Faltaba una que iba de rojo Paolo está arriba ¿Cómo se sube por arriba? A ver, puedo subir con el poder, ¿no? Pero ¿cómo ha subido él? Por aquí tiene que ser Muy guapo este poder, ¿eh? Es algo lento Pero mola Dudo que esté Pablo solo Me falta una tía, ¿eh? Que no veo Eh, hola ¿A qué rastro? Espérate, a ver cuántos hay Dos, tres Bueno, unos Paolo Vale, creo que son tres más Paolo No vais a cagar Tres más Paolo A Paolo le dejaré para el último, ¿eh? Vale Teníamos Uno por aquí Me quito a esa Aquí fuera creo que había gente también Vale, coño Estaba ahí Pensé que estaba fuera Nada, este me lo quito fácil, ¿eh? Vale Vale, ya hemos dicho que estaba Hostia, puede ver a esta, ¿eh? Ha llegado tu hora Demuéstrame lo que vale El ruido este creo que me viene bien, ¿eh? Vale Vale, pues tiene que faltar Paolo y uno más, ¿eh? Falta uno más aparte de Paolo Te puedo coger así por la espalda No te convertirás en rata otra vez, ¿no? Saquear La mano de Doña Andrajos Y me acaba de dar los tres talismanes Los tres talismanes que me quedaban Perfecto A ver cuáles son Son Creo que es este El daño de tus ataques aumenta significativamente si tienes poca salud No me interesa Luchan a tu lado Raíces profundas Es menos probable que te derriben Y no recuerdo cuál era el otro Pero en fin Tengo ya los tres que me interesaban F5 Creo que Bueno, la mano esa era de Doña Andrajos Supongo que este ya No tendrá poderes, ¿no? El santuario del forastero Faltaba alguien más por aquí, ¿eh? Vamos a hacer ruido Hay alguien más, ¿eh? ¿Por dónde sale, tío? No te encontraba, tío ¿Qué ha pasado? ¿Sin vida, por qué? ¿Cómo que sin vida? Bueno, me da igual Por uno que me cargue tampoco Vale, pues ya sí que nos podemos ir de aquí ¿Lleva a Paola? ¿Cómo que asesinado? Espérate, espérate ¿Quieres saltar, coño? No, no me deja saltar No sé por qué Paolo no estaba muerto Ahora sí F4 Vale, vamos a pillar a Paolo Y lo vamos a llevar donde las silbografías esas De todas formas Queda uno todavía, ¿eh? Y ha salido por allí Así que vamos a pillarle A ver si lo veo No lo veo, tío Vente conmigo, Paolo No sé dónde está el otro Silbografías ¿Dónde es eso? Era más por aquí, yo creo Creo que era por esta zona Tal vez aquí Coloca a Paolo en una caja Vale ¿Y ahora qué? Debes pagar tus deudas con la sociedad, Paolo ¿Y de qué me sirve a mí esto? A ver ¿Qué me dice la misión? Exilia Al vicelecano Coño Podría haber traído aquí al vicelecano En vez de dárselo al otro Claro, hay dos cajas, ¿no? Hostia, pues creo que el vicelecano ha palmado Había una caja para cada uno No lo sabía eso Vamos a la cerradura de Jindos Y a ver cómo era esto Código Nota para el personal Código Nacho Finn Marcola Conte Winslow Nacho Finch Marcola Conte Winslow Vale Y objetos Rape Colgante Diamante Medallón Y anillo A ver A ver Ahí está Pues nos vamos a la casa de Winslow Ha funcionado La información era correcta Coño Me jode no haber entregado los dos en las dos cajas, ¿eh? Pero bueno Nos vamos a la mansión Ahora sí estarán todos los talismanes Me falta algún cuadro, alguna cosa Eso seguro Santuarios, runas, talismanes Me falta un cuadro Y esquemas Pero bueno Los esquemas me dan un poco igual también A ver si podemos pasar por algún mercado Bueno, lo mismo debería haber ido ahora Lo que no me gusta de Dishonored Es que Cuando Si quieres pillarte Todos los runas Todos los poderes Todo eso Es casi siempre Muy al final del juego Y le quita gracia eso Si pudieras hacer Algunas misiones Con ciertos poderes Pero es que No llegas ni de coña Por ejemplo La segunda misión Que la quieres hacer Con Con la posesión Está al máximo Imposible El tiempo es una cosa curiosa Mientras crecía Me emocionaba pensar En lo que me esperaba Con los años Y los lugares Que podría visitar Recuerdo momentos De mi niñez Con mi madre en su trono Y mi padre Como una figura misteriosa Recuerdo la peste La muerte de mamá Y todo lo que pasó En el Haunt Pitspa ¿Qué hará esto? Solo quiero poner fin Al reinado de Delilah Y recuperar a mi padre Esta casa encierra Sus secretos Se recobró De una gran tragedia Se hizo con el imperio Y lo cambió A su antojo Transformó al duque Luca Abele De niñato malcriado A estratega teimado Que le ayudó A robarme mi trono Logró hacerse inmortal Y ni siquiera La espada de mi padre Pudo acabar con su vida Desaré todo lo que ha hecho Y la próxima vez Me aferraré Con más fuerza A las cosas Que aprecio Pues muy bien Emily O Emilia Es muy raro Como si este sitio Me consumiera Y eso ¿Y eso por qué? Investiga la desaparición De Aramis Stilton A ver que tiene por aquí La misión Siempre que le doy a la J Para ver el menú este Se para Es un lugar extraño Que absorbe tu energía espiritual E impide que uses los poderes Mierda Es verdad No puedo usar poderes aquí Que putada Pero no puedo usarlo En todo el mapa Hostia Pues si Encima de que Joder Pues sin poderes Aquí habrá brujas Ahí hay algo Es una planta Vale Tenemos Una runa allí Talismán allí No se ve muy grande esto Tiene pinta de ser Pequeñito Vamos a fisgar Ratillas Vamos a mirar Por otro lado Parece que El susto me ha dado eso Tío No parece que hay que entrar Sin más Por fuera no se ve muy grande Veamos por dentro Puede que no haya nadie Aparte de De Aramis Si es Vale Pero antes de ir A por él Vamos a mirar bien El edificio Está chalao ese Como la mayoría De aquí Creo que habrá Un par de runas Un par de cosas Pero Se ve pequeño El edificio Así que lo Si no es muy grande Lo miro en este capítulo Todo Aquí Es donde hicieron El ritual Que trajo Adelaida De la vida O algo de eso Lo que le hizo Inmortal Vamos Y estaban en ella Y Patia Este El duque La abrí en esa Del conservatorio real Que me caigo Que me caigo Otra vez Que me caigo Otra vez Vamos a ir pillando Aquí cosas A lo mejor Con las runas Estas Medalla Para poner Un nuevo poder De hipnosis Tengo curiosidad Por ver Como se usa Tenemos la runa No se Cuantas tengo Tengo 5 Y lo de hipnosis Son 6 Si es caro Tiene pinta De que es bueno Creo que lo mas caro En Dishonored 1 Era el Dralenty Me parece Creo que aparte De runas Y tal Poco mas va a haber Tengo que acordarme De usar el corazón Con este tío Supongo que No oye El corazón hablar Solo yo Hay que entrar ahí A ver Por donde Por ahí no Creo que es por abajo F5 No me verá Al saltar No Aparta esa cosa ¿Quieres? Grotesco Si Si Lo veo Los demás No lo ven Creo que no es peligroso Por eso Su mente Se rompió Aquella noche Se ha tratado Cadáveres Y que ha aprendido A cantar Aramis Stilton Recordaba su nombre Se esforzó Por mejor ¿Qué pasa? Forastero Tres años Algo se rompió En el interior De Aramis Stilton Una parte De él Y de su casa Se quedaron Atrapados Aquí El círculo De confianza Del duque Sigue reunido Poniendo en marcha Su ambicioso plan El plan De Laila Y una parte De Aramis Stilton Sigue aquí Ya me lo has dicho Rompiéndose Una y otra vez El vacío No es exactamente Un lugar Y es más antiguo Y extraño De lo que puedas Llegar a imaginar Te vigila Desde dentro Y en el corazón De la casa De Stilton El vacío Se infiltra A través del agujero Que dejó El truquito De Laila Incluso la magia Se corrompe En ese lugar Y nada Funciona Como debería Creo que lo voy a matar Por si hay algún logro Y luego retrocedo A ver Verás con tus propios ojos Lo que hicieron Eso quiero ver Gira a tiempo Pero esto Lo puedo usar Ahora o siempre Cambiar la línea Temporal Para evitar obstáculos Y escapar De los enemigos Vale, vale Se ve interesante F5 Primero Vamos a matar A este Por si hay un logro No, no hay ningún logro Por piedad Habría una muerte Menosárica Por piedad Vamos a abusar El giratiempo Este Una noche En 1849 El duque Exige un refrigerio Y no puedo entrar Sin la combinación Hay una nota en la puerta Capitana Weidelborn ¿Qué? Ah, me ha vuelto a salir Necesito el código del estudio Está en su cuaderno Señora Hace el estudio Gracias Cabo Sinceramente No me gustan demasiado Los invitados De Stilton Antes tuve problemas Con la conservadora real ¿Cómo se llama? Creo que se refiere A Brianna ¿Y qué pasa si retrocedo ahora? Vale, vale Oye, está bien Lo que pasa es que no sé En qué momentos Debería usar esto Y en cuáles no Pues entonces Esto puede ser Más largo De lo que yo pensaba No puedo usar poderes Se requiere Vale El duque paga A la jauría Para que deje comida A Stilton Je, qué guapo Paradero de Stilton Estará por aquí De Laila ¿Era agradable Antes de Lo que quiera Que pasara? Bueno, gente Esto Es más largo De lo que yo pensaba Tiene buena pinta Este capítulo Así que Vamos a dejarlo aquí Y ya para el siguiente Miramos Todo lo que hay por aquí Nos vemos